La fidelidad del Señor, gloria a Jesús. La fidelidad del Señor, gloria a Jesús. Siempre en mi vida está, tu gracia amanece, aunque el sol se niegue a lograr. ¿Cómo puedo yo pagar toda tu fidelidad? Y con toda mi vida pagaría tu bondad. La fidelidad del Señor, gloria a Jesús. La fidelidad del Señor, gloria a Jesús. La fidelidad del Señor, gloria a Jesús. Luego de una caída hay que volver a empezar. Pero tu fidelidad, por siempre en mi vida está. Tu gracia amanece, aunque el sol se niegue a lograr. ¿Cómo puedo yo pagar toda tu fidelidad? Y con toda mi vida pagaría tu bondad. Pero tu fidelidad, por siempre en mi vida está. Tu gracia amanece, aunque el sol se niegue a lograr. ¿Cómo puedo yo pagar toda tu fidelidad? Y con toda mi vida pagaría tu bondad.